Por mal parte, mis compañeras tienen en sus manitas unos papelitos para que puedan participar con nosotras. Gracias. 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 Quienes quieran participar igual cuando comience pueden unirse a ayudarnos a sostener el Sari. Draupadi fue una mujer a la que trataron de humillar al desnudarle en público, frente a una horda de hombres. Ella luchó y elevó una plegaria que fue escuchada. Su dios acudió en su rescate, aportándole una tela infinitamente larga. Y así, cuanto más tiraban, más aumentaba el tamaño del Sari que llevaba puesto Draupadi. Esta historia me gusta, especialmente si la interpreto distinto. Pues no es un dios lejano, es mi ausente, sino otras mujeres quienes expanden mi tela. Son ellas quienes me ayudan a despojarme de todos los ropajes que me asfixian. Ellas me ofrezcan sus manos, su fuerza, toman en serio mis dolores, las marcas en mi cuerpo de aquellos momentos donde el lenguaje me abandona. Entre nosotras, nos ayudamos a cargar los pesares. Caminamos hacia un destino diferente, inventado por nuestro verbo. Draupadi, mi abuela. Draupadi, mi nombre. Draupadi, en ellas, en tantas, en mi tía. Cuando su esposo la sacó de casa, desnuda, le lanzó la ropa por la ventana. Y ella debió vestirse así, en su patio, a la vista de sus vecinos, mientras le decía que lo amaban. Mientras le pedía perdón por algo que ella no había hecho. ¿Por qué debemos de ser nosotras quienes se disculpen? ¿Por qué nos toca entregar el cuerpo, vaciarnos siempre? ¿Por qué el miedo es nuestro camino? ¿Por qué la vergüenza nos habita a nosotras? ¿Por qué hacernos chiquitas para caber en sus vidas? ¿Por qué nuestros labios están marcados con el pecado y la culpa? ¿Por qué no se mueven ellos? ¿Por qué no se disculpan ellos? ¿Por qué no se callan ellos? Draupadi también es la señora Carmen. Cuando su novio llegó a su puesto de quesadillas y le tiró el aceite en la cara. En mi madre, cuando se arrodillaba para pedirle a papá que no se fuera. En mí, cuando mi exnovio tocó mi sexo mientras estaba inconsciente y elegí quedarme con él porque le tuve miedo a la soledad. Nosotras cargamos con heridas que son una mierda. Sabemos que las cosas no tienen por qué ser así. ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Nada de esto es justo! ¡Estamos cansadas de tanto gritar! El cuerpo no soporta toda esta rabia. Todo este dolor, todo este insomnio de extrañar a las que se llevaron. Es una joda sobrevivir así. Y nos quieren muertas. Nos tratan como basura pero no lo somos. Por eso, renunciamos a sus enseñanzas y estamos aquí. Y estamos aquí. 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 A veces se nos acusa de tontas, de inútiles. Nos sentimos insuficientes. Envenenamos nuestros pasos con una duda eterna que no nos pertenece. Porque somos nosotras las que sostienen el flujo del tiempo. Monstras en nuestro lenguaje febril, indómitas, raíz, mar, erupción, tejido y libres. Con el deseo puesto en marcha. Con nuestras mutaciones, capaces de mantenernos alertas, vulnerables y sin embargo, lava. Aún con la tristeza en nuestros cabellos, imprecisas de lenguas hinchadas, a veces inseguras y frágiles, 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 hacemos que la tierra se raje entera. Por arrancando las pausas del león, los cuerpos de las otras y nuestra propia carne. Por Liliana Rivera Garza, por Devani, por Guadalupe Dorado Rojas, por Alicia Giselle Hernández Murillo, por Ingrid Escamilla, por Claudia Alarcón. Las nombramos a ellas, a todas, a las que faltan a nosotras absolutamente claras en la certeza de que existimos tormenta. Que estamos los caminos que nos llevan a donde la muerte no es la respuesta. Que estamos los caminos que nos llevan a donde la muerte no es la respuesta. Si nos parten en pedazos, nos reconstruiremos lobas. Si intentan arrancarnos los ojos, le crecerán cien más a la tierra y perseguiremos a la mano ensangrentada. Si nos trozan los cuellos, nuevos árboles brotarán, ramas, frutos que traerán de vuelta nuestros nombres amados. Ya nunca, ya nunca, ya nunca más seremos olvido. Ni mutismo, ni grava, ya nuestros vientres cansados se abren. Nuestras palabras se abren, nuestras heridas se abren para contenerlo todo en un mismo pálpito. Repetimos todos los días, la palabra, ya basta, ya no, hasta aquí se acabó. Yo no merezco esto. Entonces, soñamos con la justicia, la invocamos, la acariciamos. Justicia es solo aquella construida por nosotras, a veces agresivas, a veces con el corazón a flor de aliento para hacerle frente a todo este desamparo. Sentimos al mundo demasiado, nos duele, nos pesa el mundo demasiado, y esa inconformidad nos mantiene en la búsqueda de otros territorios posibles. Dauparis somos, nacimiento, lluvia, canto, posibilidad de mañana. Nos aferramos a la vida, porque a pesar de sus intentos, más allá de lo que nos han contado, vida somos y a la vida hemos venido. Reiteramos este grito, hasta que recorra cada cuerpo, de cada espacio, de cada alma, de cada lengua, de cada niño, de cada cielo, de cada mujer. Nuestra resistencia es vivir. Los carteles. Los carteles. Los carteles. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se abre, pero de ser. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se abre, pero de ser. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se abre, pero de ser. Amor. 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 Gracias. En esta tarde procuramos tres veces a las mujeres que tres veces nos habitan, como Ecate y aquellas que pertenecen bien profundo en nuestras voces. Nos nombramos con la fuerza de existir, con la seguridad acerca del tránsito, rotundo a través de nuestro grito. No olvidamos, construimos memoria y a pesar de tantas cosas, elegimos cada día seguir aquí, con nuestras cicatrices al frente, con nuestra lumbre como insignia. He aquí que procuramos esta tarde tres veces para honrarnos a nosotras, a ellas, a las que están, a las que faltan, que sea la vida, siempre la vida, hasta que la dignidad aguante. En esta tarde conjuramos tres veces a las mujeres que tres veces nos habitan, como Ecate y aquellas que permanecen bien profundo en nuestras voces. Nos nombramos con la fiereza de existir, con la seguridad acerca del tránsito rotundo a través de nuestro grito. No olvidamos, construimos memoria y a pesar de tantas cosas, elegimos cada día vivir. Seguir aquí, con nuestras cicatrices al frente, con nuestra lumbre como insignia. He aquí que procuramos esta tarde tres veces para honrarnos a nosotras, a ellas, a las que están, a las que faltan, que sea la vida, siempre la vida, hasta que la dignidad aguante. En esta tarde conjuramos tres veces a las mujeres que tres veces nos habitan, como Ecate y aquellas que permanecen bien profundo en nuestras voces. Nos nombramos con la fiereza de existir, con la seguridad acerca del tránsito rotundo a través de nuestro grito. No olvidamos, construimos memoria y a pesar de tantas cosas, elegimos cada día seguir aquí, con nuestras cicatrices al frente, con nuestra lumbre como insignia. He aquí que procuramos esta tarde tres veces para honrarnos a nosotras, a ellas, a las que están, a las que faltan, que sea la vida, siempre la vida, hasta que la dignidad aguante. Gracias. ¡Viva! 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 ¡